No, a ver, Iván, ¿estás por explicándote? Me veo que tenis una tabla de cuántos alumnos hay aquí. Bueno, la tenemos. Tres. ¿En total? En el instituto, tres. Ah, vos creemos que somos ochocientos. Casi mil. El instituto tiene que... Casi. Que una clase mil o ciento alumnos. ¿Dónde vas, tío? Qué locura la maestra. No se puede decir ciento alumnos, Iván. ¿Por qué? Porque la... Es verdad, yo la he hecho locura. Sí, alumnos. Si no lo pongo... Ah, venga, me lo hice y me he tirado a la bella. No, no, no. Me lo hice. ¿Qué pasa con tu tío? Imaginaos que tengo que... ¿Qué ordena eres? ¿Cómo ordeno yo eso? ¿Cómo ordena...? Iván, ¿cómo ordenes tú una lista de sus ciencias? Sí, de sus ciencias. Pues... De las ciencias. La ordena por los requisitos. Vale. Bueno, pero... Yo iba a decir por nombre, pero bueno. Mucho. ¿Cuánto crees que tardaría la ordena una lista? Mmm... Dos horas... Dos horas y pico por lo menos. Dos horas. Ahora viene un profesor y dice... Tío, ¿tabes la ciencia de mi alumna? Ahora tiene que ir... La ciencia. La ciencia. Tiene que ir buscando una por una... Y ya tu alumna. No, a ver... Por lo cual, la tiene que ordenar por clase... Y la va ordenar por clase. ¿Cuál es tu cargo? La ordena. La tiene que ordenar por clase... Y luego de entrar a la clase por alumna. Ponle tres horas. Venga. ¿Cómo te hacen las cosas antes? El S, la O de cálculo, tiene una opción que se llama... Ordenar. Viro, veníte, te mando a la ciencia. Tú le damos como ordena... ¿Vale? Y te dice... ¿Por qué conducta que le ordena? Apedido. Nombre. ¿Qué más? Ese ejercimiento. Clase, etc. Tú le dices la columna por la que quiere ordenar... Si quiere ordenar por clase... Y de tanto se lo ordena. Los cambios de espíritu. ¿Te imaginas? Y luego además... Puedes ordenar por dos cosas. Por ejemplo... Dentro de cada clase... Que ordena por apellido. Por clase, por apellido. Y además por nombre. Porque si hubiera dos hermanos en la misma clase... Estaría mal. Entonces ordena por clase... Ahí. Entonces... ¿Y lo que vamos a hacer ahora? Por ejemplo... Si mi hermano estuviera en una misma clase... ¿Qué pasa? Porque ordenaría. ¿Cuál es tu apellido? García de la obra. García de la obra. ¿Y tu hermano cómo se llama? Samuel García de la obra. ¿Por qué? Pues... Si no lo ordena... Primero Samuel... Pero te lo ordena donde García de la obra. Y va. ¿En la tela? ¿No es? Por eso digo que... Mal. Te lo ordena. Pero te lo ordena solo. Imagina que antiguamente lo mueren. Pero me refiero... Me lo ordenaría... Me lo ordenaría por ejemplo... ¿Vale? ¿En la vez de Darío? ¿O no? ¿O directamente tú uno abajo? ¿En la vez de Darío? ¿En la vez de Darío? Entonces el hermano está aquí abajo. ¿En la vez de Darío? ¿Por qué? K, I, I, J, K, N, Y. Primero con apellido. Primero con apellido. ¿David cuál es tu apellido? ¿Scammer Torres? ¿Escammer. Estaría. ¿Escarga cuando quieres? Luego tú. Luego López. Viste, ¿y tú cómo eres? ¿Y no Wálter? Wálter. Wálter estaría al final. Cien? Wálter. ¿Wálter o Wálter? Estoy grabando. No, Wálter es un Norring. No, él no es un Norring. No, no, para vos no me guarde.